Tamo en vivo, sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera pool, baby Shake it, 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 shake it Como eh, dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas, con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la rosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Terremoto, 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 terremoto Terremoto, terremoto, dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sandunca en ese bombo y te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos bien Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Como es, dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, como hace lo suyo, tú la ves Las botellas arriba, el combo en la mesa Y sale en fiesta